www.feyyaz.com ¡Gracias! ¿Pero qué número es? Dos Dígale maestro que el número dos, por favor Si en la aplicación internacional fue en verdad el corte número dos La leyenda está abriendo Carlos tiene un defecto técnico Bueno Con la leyenda Fernández Se hace off-the-store Y la sonora francera en Cuba Lleva a redes internacionales Era como el de Miguel Canales que lo convierte en germinal Porque en esto de piatería, el mundo ha llenado Ha tenido más piatas que Marcaí Llega algo a tener dueño A Térez La copa cina Una espada sin aqueones Y yo como de ella y como de ella Y como de ella Y a la vez que abona la maña es fuerza Y resulta Y resulta que con otro dominio Y el señor unicado Estaba llenándose la maña Entonces Esto no ha sido Es una de las luchas de Térez Esto es la vida de ella Rafael Bajoyor Por darle siempre La altura de mi gran saigo Y que se firmieran Los valores de la tierra En verdad Ustedes Nos han acompañado Rafael Escalón Cuando presentó su libro El viejo Pedro Que los publicistas se lo volvieron Para buscar más publicidad Y ahora Volvieron ese tema Para Resultó la leyenda Lo volvieron La casa en el aire Desde el viejo Pedro Y Para ver En el auditorio De la vida de la rosa Después de que lo presenté Diga Sí Bueno Vamos a oír La leyenda de la vida Es una leyenda Que apareció Por allá En el barrio ¡Oh maestro! ¿Quién está la llana o no? En el barrio Compañó Con un señor Que vino cosas Que no canten La rio nadie El patriar Apareció Entre las musas Que no canten me llevaba en el estreno y a golpesar, se convirtió en el heredero de la leyenda Francisco el Hombre, y en los ojos centrales brotaron palabras que fueron bailas. Mi nombre se le cura el desayuno de la ley, con la fe en la que llegó a golpesar, y como los barrios se enjudecieron cuando he cantado, lo que pasa es que nadie ni un atentado, con tu hijo contado será por aquí. Muy bien, la leyenda está viva, donde la vida de la rosa, con el libro de escalón en la mano, me ha sorprendido. Digo en el auditorio barranquillero, no comparto la tesis o las frases de quien afirmó que un hombre en su vida debe ser un hijo, porque yo he hecho 28 hijos en diferentes manos. Sembrar un árbol, y hemos sembrado cientos de patos de cañón, de perruétano, roble, a las rodillas del río Susano, Guatapurí, hasta la siena de San Toro, y en el altar de él. Y en cuanto al libro, aquí está. En mi caso, en cuanto al libro, aquí lo tiene. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!